No se trata de imponer desde afuera, sino transformar desde adentro. En el Evangelio del día de hoy, Jesús nos habla sobre el reino de Dios y hace distintas semejanzas. Una de ellas es la levadura, la cual se mezcla con la masa y hace que se fermente. Así también nosotros tenemos que fermentar a nuestra comunidad, a nuestro mundo, a nuestros seres queridos, a través de nuestra fe. Ser como esa levadura que entra y dentro de lo ordinario, dentro de este mundo, poder compartir la bondad y la palabra de Dios. No desde afuera imponiendo algo, no enseñando o tratando de cambiar a todos desde afuera, sino junto con ellos, en la vida ordinaria, con nuestro testimonio, compartirles esta buena nueva de Dios. Porque la santidad está en lo ordinario, en nuestra vida ordinaria, con nuestras acciones, con nuestras acciones diarias. Ahí podemos dar testimonio y ser esa levadura que va provocando un cambio poco a poco, fermentar y así hacer que todos sigamos a nuestro Señor. Te invito a que también seas levadura compartiendo este mensaje, compartiendo esto a aquellos que necesiten escuchar la palabra de Dios. Y tal vez así puedas ser levadura para tus seres queridos. Esto es Ilumina Más y yo soy el Padre Borre y te invito a compartir, porque compartir es evangelizar. Ánimo, sé feliz y bendiciones.